pendejo de me habia subido pero a la verga y Ah no, mami, wey. ¿Qué? ¿Qué? Al... Está aquí a la vuelta el bando, wey. A la verga el pinche pollo aguanta un sablazo, wey. ¿Y este qué pedo, wey? ¿Qué pedo, wey? ¿Qué, wey? Ah, ¿qué pedazo yo meto? El dedo. Ah, pues te van a dar la espada y el poder, wey. Pero no eres digno, wey. No tienes suficiente poder, wey. Pero no eres digno, wey. ¡Qué madre, verga! No eres digno de tal poder, wey. Ah, wey, me tiraste paro, wey. Es una buena idea para hacer un trickshot, eh. Pues así le hicimos hace rato. No, 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 pero... Me aventé yo y luego él me... Igual ya me prende del aire y me da right, wey. No sé, papi, yo siempre he solucionado tus pedos. Siempre cagándote, wey. Excero. Vale. 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 ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Gracias! 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 ¡Qué verga es este! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Es una Shoka! ¡Es como ya traigo no me ha marcado en el mapa! ¿Ya tiene a Metelin? ¿Qué pasa? ¡Mashoka! ¡Mete al PII! ¡Mete al lado! ¡Mete al lado! ¡Hay gente aquí! ¡Mate en la playa! ¡Mete al frente de mi! ¡Mete al equipo! ¡Mate al uno del otro equipo! ¡Mate al otro! ¡Mate al otro! ¡Mate al otro! Baje al que estaba en el arbusto, wey. Listo el Fox. ¿Te hable ahora? Ya. Bueno, no sé si esos vergas ya habían acabado con el otro equipo, pero... Si yo maté al del otro equipo, al último le dilucí. Vamos a bailar, se lo maté. Estamos justo en el medio de la zona, no? En el medio también. Ah, por aquí estaba el puto músculo, no? Acá. Estaba aquí con ese verga. Número uno aquí enfrente. A la verga, wey. No mames, el guapo ni supo qué pedo. La neta, wey. ¿Hay gente atrás? ¿Vale? Ah, voy al pescado. Verga, tienes razón, wey. no sé por qué wey ya no tiene vida wey si cuando nos fuimos no estábamos peleando estamos lejos pero necesito dinero así que tú seas la primera persona que contrata recoger cierta distancia en un ariete bajo la como está la hora que tiene el nombre de la misión que se vayan a la bienvenido 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 pues ya vamos a cruzar wey ya cruzar wey ahhh me meto un regreso ahhh la cima de esa montaña es la la zona correcta hay una del agua wey una del agua y la tiró a ustedes la tiró a ustedes la tiró a ustedes me apergo a ustedes me apergo a ustedes no 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 están disparando están como en medio de la mansión wey aquí estamos bien wey ven entre acá wey ven entre acá ganamos la altura ahí está en medio wey como camino hacia la tienda wey lo bajé ahhh es que estábamos cazando wey patatas copa es que verga se hay agua y te van a bajar wey ahí viene un equipo acá wey el otro está en la piedra wey baje a uno viene uno presionando presionando perdido quedan siete se está moviendo la zona hacia atrás wey están a pelear wey está ahí está ahí vamos yo le he enyear te rompió la u se rompió la madre wey borges por accounts la dispara no de verga de verga hay un equipo escondido aquí en esta mañada wey ahí viene wey por ahí viene disparos wey ahí viene cayendo el vato Viene volando, güey Viene acá atrás, güey ¡Gracias! ¡Gracias! Madre la p***, eso nos cerró con ellos Ahí están, ahí están los homados, aprovechen Esto es la carnada No ermilo Que mamada ahí está No guayo wey, aprovechen y dispararle de lejos Verga, no que se vayan a entregar wey Baje a uno wey Quiero tirar la mamada esa wey Baje a uno wey, baje a uno Lo está reviviendo ahí, lo traje a este wey Estoy conteniendo acá atrás wey Está wey, está wey Son tiros wey Ya sólo queda el de lejos wey Aguante, me voy a recargar armas Quedan dos, quedan dos Tengo todo de la verga Queda también el de aquí wey Aquí ermelo, aquí lo tienes al lado Acá hay uno no? Sí, ahí está, ahí está Va a volar, va a volar Va a volar, va a volar Está bien, que venga para acá, que venga para acá Tenemos el de detrás No wey, no tenía cargada el arma Siempre los estoy chingando que carguen el arma Ya sólo queda el de atrás Como pizza, como pizza Ya está Ya está Está atrás del vaso ¿Está a la izquierda o está el vaso? Está con la espada el puto No se hagan No se hagan No se hagan Pensé que lo ibas a empujar con la mamada esa Si lo empuje pero regresaba bien el vato Vaya